Nacidos hijos de la libertad, hijos de la promesa, hijos de Dios. Nacidos hijos de la libertad, hijos de la promesa, hijos de Dios. ¿Te acuerdas cuando se encontrara en nuestra casa? Mamá me dijo que vivían, una señal para nosotros, una señal para ellos. Cuando los bebés no nacidos testifican, llevados entre la tierra y el cielo. Hicos de la eternidad, hijos de la eternidad, en el tiempo. Somos nacidos, nacidos del Espíritu, nacidos de la agua, nacidos de la sangre, nacidos de Dios. Hicos de la libertad, hijos de la promesa, hijos de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te acuerdas y empiezas a adorar, hijos de la vida. Se acuerdas. Por tenemos Somos los hijos de sus sueños Las palabras del cielo Y vienen del cielo Y llenan nuestros sueños Y llenan nuestros sueños ¿Recordás cómo nos hizo sentir? Ser intercambiados por una tonta mentira Yo era la canción que bailaba Y tú eras la canción que sanaba Pero ninguna de ellas pudo satisfacer La sabiduría estaba luchando por su vida Éramos los hijos de nuestro tiempo Born, born, born of spirit Born, born, born of blood Oh, child of freedom Child of promise You're a child of God Oh, oh, oh Born in spirit Yeah, born in spirit All of love Oh, child of freedom Child of promise Child of God Oh, oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video